Mira, que dice que John Milletani es la revés La planadora de Cuba, con lo más pegado en Cuba Camila y pregunta si tiene duda Tuya es una habanera con tremendo sabor Y a la fiesta, no, 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 no Que abre y cierra con los lugares Que en esa vida, su relación de alcanza no vale Él la invita con el jabalba y ella le dice que sí Pero se la come pensando en un buen conmigo Que es la mezcla de albicholes, de reggaetón con changui Él está trancao, ya no suelta nada La dejan sola ella se escapa de madrugada Tanka, no suelta nada La dejan sola ella se escapa de madrugada No la dejen sola que se descontrola No la dejen sola que se descontrola No la dejen sola que se descontrola Oye, la gente está diciendo por ahí que si se dejan solas, viva con la plana, lola. Vete sola, vete sola, vete sola. Tiene que lluvia, tú tienes que estar con Lola, diciendo arriba de la ola, arriba de la ola. Vete sola, que se descontrola. Sola, niño, nene, que te la enreda y usted la lleva pa' la loma. Si te maneja, se va pa' bailar con la plana, lola. Vete sola, 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 vete sola. Oye, que haya bastante amor, bastante música, mucha alegría, salud y que no corte nada. Que haya bastante. Que haya bastante y de sobra, que lo que invitamos no se cobra. Que dice que... Que haya bastante. Ay, pero ven y díbelo a tu manera, ya que tal lo que va a suena. Que haya bastante, ay, yo vine tan y que siempre hay un party con la revés, repite la otra vez con cualquier carabal. Que haya bastante, ay, yo vine tan y que siempre hay un party con la revés. Y yo vine tan y que siempre hay un party con la revés. Y yo vine tan y que siempre hay un party con la revés. Y yo vine tan y que siempre hay un party con la revés. Y yo vine tan y que siempre hay un party con la revés. Y yo vine tan y que siempre hay un party con la revés. Y yo vine tan y que siempre hay un party con la revés. Esta es la última, la última No quiero sorpresitas Nada, nada de nada Nada, nada de nada Nada, nada de nada